Música 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 Espero que se vea que sea esta escena Venga, bueno Apareció Link y como que Tomó el sudor y de repente vio todo eso No sé que tanto se vio pero Eh, eh, eh Perdón Es que estaba girando Sobre mi propio eje, estaba preparando algo Entonces ya se me ves un par Y empezó a hacer y digo Uff, uff, graba rápido Gran santuario antiguo Ok, la otra era La gran caverna antigua, este es el gran santuario Antiguo, me parece perfecto No es que se graba en dos capítulos Oye, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Oh Ah, sí, ya Ya me acuerdo, ya me acuerdo Me distrajo mucho, eh Ah Venga ¿Puedo hacerlo con esto para no ocupar más cosas? ¿Sí? Oh Me fallé tontamente Venga No hay problema, regresamos al sitio ¿Qué? Puede ser golpeado Ah, tengo que golpearlo ahí No en su tallo Digo, ah, debe ser en mi tallo pero no Bueno, no hay problema, muchachos Eso, rápido se vela Genial Vamos, y se crea esa gran plataforma Que seguramente no durará mucho Así que, uff Aquí había listo algo, ajá ¿Qué nos das tú? Una hada, eh, necesito, no No, no, ¿cómo, cómo, cómo se agarraba la hada? ¿Cómo, cómo se agarraba la hada? Ah, con este Genial Ah Sí Es que, oh, las hadas son tan geniales En este juego no tanto A partir de... ¿De qué fue? Wind Waker Ya, las hadas ya no recuperan todo Bueno, en los juegos de 3D De por sí, en los juegos de 2D Las hadas no más recuperaban 6, ¿no? Podría decirse que regresaron a sus orígenes, ¿no? Ah Puedo ir hacia allá Pero no le veo muy senso Hay un cofre Creo que ya sé qué es lo que quieren Ah, tengo flechas No me esperaba que tuviera flechas Tal vez no debería estarlas usando, ¿sabes? Pero... Me intriga mucho que es ver lo que hay del otro lado, ¿sabes? Así que, venga, primero vamos ahí ¿Puedo subir ahí? Sí, puedo subir Eh... Esto Ocúpalo Genial Creo que al final no me presenté, ¿verdad? Uf El primer video de muchos que no me presentan Eh... No sé ¿Puedo pasar? No, creo que necesito... Subir las cadenas de eso o algo Para tomar eso ¿Todo con... Estas cosas? Genial Para no cambiar de objeto, ¿saben? Me pareció ver un cofre encima del búho ese, pero no ¿Por qué? Una imaginación Míralos, los bastardos Neh... Puede esquivarlos Na, 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 no me dan, na, 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 na.. Dije que iba a ir primero por ti y eso es lo que hice. Pues lo estoy matando de buen hit que yo, eh. No hay nada más por ahí, parece que no. Venga, apenas creo que va a la sala principal. Oh, me desequipé el escudo. No había dado cuenta de ello. Venga, muere. No se lo esperó total, ah. ¿Y qué? ¿Muriste? No sé yo, pero con un flechazo los mato, eh. Necesito dos golpes de la espada divina para hacerle algo así. Me estás quedando mal, espada. Me estás quedando mal. Creí que eres más fuerte. Llave pequeña, genial. Pues esta era una sala única, así que... ¿Y tú? ¡La salida! ¡Por fin! ¡Ah! ¿Pero qué? No me asustes así, creía que eres un monstruo. Pero... Por lo que veo, llevas unos guantes para cavar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo? Verás... ¡Ajá! Comprendo. ¿Cómo? ¿Preguntas quién soy? Pues yo soy... ¡Aurelio! ¡Un jefe Gonma! Y además soy... El general inventor de esas maravillosos guantes de cavar que tienes ahí. ¡Ho, ho, ho! No sé, pareces un poco perdido. ¿Has oído el rumor? En estas zonas se ocultan un tesoro de valor incalculable. Pero todos los que han querido encontrarlas, ninguno han regresado jamás. Y no son pocos los que han venido. Como compañero buscador de tesoros me he obligado a aconsejarte que abandonas tu búsqueda. ¿Quieres continuar igualmente? Sí, así es. ¡Está bien! Entiendo. Entonces... Te contaré la profecía de los mogna cazadores de tesoros. Es muy famosa y al menos entre los... De nuestra especie, claro. ¿Estás listo? Dos estatas... ¿Eh? Contrapuestas que sostienen unas miradas... Custionando un gran tesoro del fe... De una era pasada. Demostrará ser valiente y abrirá ante la senda quien... Salta sin temor sobre la boca durmiente. Te recomiendo que... Recuerdes bien estas palabras. Gracias. Sí, sí, ya sé. La verdad es que... Mis fieles seguidores también andan por aquí en busca de tesoros. Si te pierdes pide a los que te orienten, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Me diste algo más? Ah, sí, sí, sí. Ajá. Y es bueno saberla, ¿eh? Ah, sí, sí. Ajá, ajá. Ah, sí. Pues vamos a la... A lo que te tuje, chincha. Vamos, ¿cuántos huevos? Seis minutos. Si. ¿Qué? Ah. 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 Ah, sí, 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 sí. Ah, pues sí. Este es el calabozo. Ah, sí, la recuerdo un poco de largo. Ah, ahí está. Ah, no, no quiero guardar. Y solo hay un camino. Pues al mal tiempo darle prisa, ¿no? Ah, estos cosas de mi asma Dale, 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 genial No hay nada más, no ¿Está en este sujeto? Qué mal pedo, no pudo haber dado uno de esos cuernos ¿Cuántos cuernos tengo? Por cierto Eh, cuernos, no, acá no se ve Ah, tengo siete, no creo que necesite más Por el momento, ¿saben? Vamos Siguiente sala Muy fácil aquella sala Hay dos caminos No me gusta cuando hay dos caminos Eh, ¿aquí qué? No, genial Nomás había un cofre Y eh, seguramente una ropia Ajá Es que es una venta ropia Pero no la gastes todas de una vez Yo haré lo que quiera con las ropias Al fin y al cabo creo que Ah, me faltan mil, ¿no? O mil y cacho para comprar la de Terry La última Cosa esa que me falta de Terry Bueno, el último medallón El medallas Ah, suena razonable No veo por qué, ¿no? ¿Esa cosa se movió? Nah, imaginaciones mías ¿Puedo? ¿Puedo hacer que esa cosa se caiga? No, pero veo que Nah Podría hacer algo aquí Bueno, pero... Uy, está moviendo, está moviendo, está moviendo Por ahí no puedo pasar Ja, ja, ja Estúpidos Wallmaster Bueno, puedo subir por acá, ¿no? Nah, creo que ahí fue a donde vine Gracias por el apoyo, amigo Nunca lo olvidaré Hay más flechas Así que creo que ¿Quieren que use flechas? Ajá Sube, 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 sube Oh Muere Yo también muere Deja salir un ne... ¿Para qué daba el pitazo? ¿Para qué daba el pitazo? Ya veo, ya veo Para este sujeto de acá Que ya está muerto Ya estaba muerto Nada más que no le habían avisado ¿Saben? Vamos, salió Parece que por ahí no puedo Uf ¿Puedo llegar? Sí, ya voy Este calabozo no lo recuerdo tanto No sé si eso es bueno o es malo El no recordar un calabozo Eh... Oh Aquí no habíamos estado, ¿verdad? No, no, no Aquí no habíamos estado Por aquí podría aventarme otra vez hacia él Pero no queremos Oh No, no, no Quita, quita Ahí hay otro de esos Me parece que no me haya visto ¿Entonces puedo llegar a un nivel más alto? ¿Para Steve? Por el momento de investigar esta parte No hay nada Hay un hoyo No puedo hacer nada más Lo siento No puedo hacer nada más Vamos a ver a qué llegar No hay nada por aquí No hay nada por allá Ah, vamos Ok Hay creo que un gemo Más adelante Seguramente Oh Un listazo de estos No hay nada más Au Disgracia Uf, ya sacaste boleto Muere, 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 muere Muere, 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 ya venga Jo, no me estás gustando Muere En el ¿Por qué no diste el puto golpe de gracia, hijo? Yo te estaba dando que le diera Te revelas contra tu amo Au No le di tiempo Venga Date un culetazo Bueno Creo que muerto ¿Ano? ¿No ha muerto? Interesante Oh, me dio con esta cosa Meh No puedo usar objetos Estúpido mi asma Me das asco ¿Qué hay por acá? No hay nada Ah, ya puedo Oye ¿Qué te pasa? ¿Animal? Ya Muerte, ya Joder Lo que debía Genio Me da corazones Creo que es justamente Los que tenía Si tiene Nada en especial Uf, tengo calor Estaría bueno Que Link Extendiera su mano Y No sé O su pie Y pisara ahí Simplemente De Jaja Venga Otra zona nueva Ah, mira Ahí con el Escarabajo Este puedo Puedo entrar Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Sabes? Me llamo a las rupias No hay nada ¿Seguro? No, solo había rupias Bueno, esto es como que Otra zona Acá hay bombas ¿Puedo tomar una? Nah ¿Para qué quiero yo esto? Estoy Explorando Pero no sé ¿Quiero esto? Ah, sé que Solo puedo tirar Oh, ya veo Una bomba Y golpear ahí Perfecto Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya entendí Ya entendí No se preocupen Más Todo Failé mucho ¿Puedo bajar por acá? Ajá Para nada Uf Se me está acabando Eh Llega No llegó Joder ¿Puedo? ¿Puedo tirar esto acá Y matar a la otra cosa? ¿Dale? ¿Se muere? No se muere Bueno Muérete ¿Qué es eso? Nah No hace nada Nah Pues Nada Vamos a tomar esto Y ahora más cerca ¿No? No podía Nah Es que acabo de ver algo Y digo Podría subir por ahí Sí, ¿verdad? Para Tienen toda la pinta Estúpidos murciélagos Nah No puedo pasar por aquí Estúpidos murciélagos ¿Cómo ¿Cómo castan? Eh Venga De Ah, ya Sí, estoy intentando Hacer que Las Los calabozos Sean A Chu de dos Minutos De dos Minutos De dos capítulos ¿Saben? Para Para terminar Antes Que no sea muy tedioso Creo que es el último De tres capítulos Venga Listo Terminamos esa parte ¿Qué era nuestro objetivo? Venga La verdad No sé ¿Cuánto Tío? ¿Cuánto Calabozo? ¿Queda? Me imagino que debe quedar bastante Eso sí Creo que Tengo la sensación De que este calabozo Era largo Pero no sé yo Y si no Pues este capítulo Lo hago un pelín más largo ¿No? Para compensar Lo del otro ¿Ya cae? Genial Na 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 Qué feliz estoy Tú atacas Muere No me estaba haciendo nada Pero aún así Quise matarlo Hola Hola ¿Me da alguno Una llave? No me da Ninguno Nada ¿Hay algo por aquí? Tal vez parece que no Nomás están esos Murcilaguitos De mi asma Raro Así que venga Por esta parte Ok Eso Tú eres Eh Qué calorcito Dicen que esto es mejor Que las Esto es mejor Para las articulaciones ¿Pero qué? ¿Otro vigilante? Siento Estupearte la fiesta Pero Me diste en situaciones Como esta muchas veces Así que No me No me vas a hacer nada Su cola No soy ninguna Atracción de feria Con que fuera Fuera de aquí Deprisa Eh Empezaba a ayudarte Pero Si no Puedo cortar la cuerda ¿Sabes? ¿Uy esto? Es como que Lava ¿Puedo? Oh ¿Se puede enfriar? Interesante Pues Hay más aquí ¿Por qué no? Eh No sirve para nada Bueno Me da rupias Pero Ah bueno Sí servía para algo Genial Dale Vale Bueno 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 para enseñar el concepto ¿No? Aquí no hay nada Tampoco ¿Y acá el mapa? No sé Pinta importante Así que Una llave Pues Genial La que nos faltaba Jejeje Te va a tirar Oh Habría estado genial Que aunque sea Se moviera ¿No? Y ya Pero no No se mueve Vamos Pues nos enseñaron Un nuevo concepto De soplarla La lava Y ya son muchos Soplen la lava Jejeje Ok No Ah Pues no sé Si estaré fecio Para el rato Hacer el directo Eh Esperemos que sí Sé que puedo Picarla así Ajá Después Lanzarla Lanzala Lanzala Me imagino que ahí deberían empezar de Seguramente Ahí mientras Busca o algo Oh Eh No Quiero Golpear No quiero ese chuchu Creo que tengo que subir Vamos a subir Ahí hay un cofre Ahorita lo tomo No se preocupen Ahí hay otro cofre Ahorita lo tomo Jejeje Me encanta esta parte Lanzale Jejeje Me da mucha gracia Me da más gracia De la que debí Jejeje Queda Ah Venga ¿Listo? Ah O sea aquí ya te daban Uno directo Me parece perfecto No quita 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 No quita Quita Muere Y acá está el mapa Un cuerno No No es lo mejor Pero Vamos a salir Tenemos ya ocho Uff Pues al ciudad La miel de abeja Nunca la conseguí Dale dale Link ¿Qué haces? Oh Debería cortarlo No me jodan Y acá cae Au Me dio Si 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 Y ya Venga ahí Habíamos visto otro Si Bueno A ver Aquí que hay Oh nada Tengo todas llenas Venga Dita Se fue Ni modo Abrir ¿Qué es? Otra rupia No La abeja Pero Oigo salgo ¿La monasteria? Ajá Au Justamente cuando Ya me había curado Qué lástima ¿Me das un corazón? No me dio nada Dale Y A los murcielaguitos De mi asma Porque si no Esos Son muy putis ¿Saben? Ah un corazón ¿Y esto? Está como que muy iluminado ¿No? Bueno Murió Ok Venga Seguramente acaba Haber jefe Así que Vamos a Pues no hay jefe ¿O así? No Si 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 Hay jefe Y hay Dos De esas Valdes Pero parece Perfecto Parece Que aquí Hacia esta No me lleva Hacia ningún lado En específico No Si Si Me lleva Hacia ningún lado Au Desgraciado Desgraciado Me caí Perfecto ¿Ya había estado en ese lugar? Interesante ¿Me subes? Gracias Aquí hay que ir Nada más Está esto Imagino que hacia el otro lado Igual Desapareció Desapareció O sea Nada más Se endurece Y es a donde yo entro Dale 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 ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? Aquí veo Dos Dale Un Ajá Un estocado Nada más Au Desgraciada Muere Ahora muere Por eso Listo Ya han muerto ¿No? Y Cae lava O sea ¿Cómo funciona esto exactamente? Oh Estoy de este lado Perfecto Pues vamos por la puerta que sí ha cerrado Bueno, que se ha abierto Hoy está Oye Chico Haces estuido a esos monstruos sin pestañear Y Para seguir con Esos actos Heroicos ¿Por qué no me rescatas? Sí, ya, pero Había un corazón Yo quería el corazón Venga Bueno Recuperé mis 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 cosas, ¿no? Pero Yo, yo quería El corazón Venga, baja Me ha salvado No sé quién eres Ni de dónde vienes Pero gracias Supongo que habrá venido A buscar tesoros Claro Te han Te han engañado Amigo La famosa leyenda De la sota durmiente ¿Verdad? Oye Esos guantes que llevas Están bastante usados ¿No? Mira Hoy me siento generoso Te voy a dar uno de mis colecciones Espérame aquí Ajá ¿Lo sacaste de la tierra el cofre? Bien Aquí tienes Han estado guardados Un montón de tiempo En un cofre Así que Tan limpísimos Cuídalos bien Son muy valiosos Bueno, chicos Yo me largo Adiós Vamos a ver ¿Qué nos regaló? Sí Has conseguido Los guantes Godman Ni siquiera los propios Godman se topan con guantes Para acabar de esta calidad Con mucha frecuencia Estos no solo sirven para acabar agujeros Sino también para abrirse bajo Paso bajo tierra Busca hoyos en los que puedas meterte Uff, yo conozco muchos hoyos donde me puedo meter Ok, no ¿Aquí? No, por razones ¿Aquí? Me vas a cinemática así que Yo tengo que hacer el camino correcto Ajá Me gustan esta zona Sé que puedo, ajá, atacar Luego más adelante se complica la cosa, eh No sé qué Oye, chico ¿Cómo están los guantes que te regalé? Bastante bien Por cierto, si alguna vez quieres observar a la estación de la superficie O Primeseta ¿Has oído, Primeseta, para ver la superficie, no lo olvides? Sí Son interesantes Aquí de este lado porque hay flopies Muchas rupias ¡Rupias para mí! ¡Rupias! Dale Ah Bueno, por lo menos el mini jefe no fue tan... Prefiero no Dale 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 Me gustan estos guantes Vamos allá Hora de emerger Ya casi está ahí el video ¿Aquí hay algo? No Pero seguramente... Ajá No hay nada por ahí Seguramente por acá hay algo Vamos, baja Ajá Hay rupias Joder No Porque necesito Ya saben Varias para lo de... Tami Que nunca le he comprado todo lo que vende Así que va a ser curioso ver que... Cómo es Me basqué y sacó... Me basqué la nariz y sacó el escudo Ok Tengo que golpearlo del otro lado Perfecto Uff Estos pozos me... Me van a... Me van a matar algún día Sí, ya saben Muy bien Ya sabemos cómo avanzar en estos casos Genial Y la verdad no sé Bueno, ya nos... Enfrentamos del mini jefe Y ya tenemos el de este El que sí creo que no tenemos es el mapa, ¿verdad? ¿O sí? No, no tenemos el mapa ¿Sabes de dónde me lo habré dejado? Ok Me parece que más adelante Tenemos que venir por acá otra vez ¿Suena mucho? Oh Hay de esos tipos... Hola Muere Hola Muerte Muerte para ti y para toda tu familia Sube esa cosa Y aquí era donde luchamos con el Liz Alpha, ¿verdad? Sí, sí, sí Y... Bah Qué bonito es tener las 30 flechas Muere Muere Ja, ja, no me llegas Ja, ja, ja Listo Y hacia abajo no sé qué ya Creo que hay bombas Ajá Sería bueno juntarlas Ahí De esto Creo que acá había un cofre o algo así O estoy confundiendo mucho No Está eso para las hadas y corazones Lo que te falte, pero... Ne Vamos bien equipados Yo creo que con esta Venga, las 10 ya Una vez Y... Las alpas Que si están es por algo, ¿no? No, por lo menos sabemos dónde podemos... Oh, mira, ahí es a donde tenemos que ir ¿Por dónde me metí hace rato? Venía de allá, ¿no? Oh, no, no, no Me suena que no ¿O sí? Si hay que hay algo... Nah Escuché un bocoblin, pero... Nah Para el poco caso que le voy a hacer Ah, mira Pues ya... Pues no, no, no Ni de coña llego así ya Vamos allá Genial Soltarse Y... Veamos qué hay acá Pues curioso que no haya conseguido ya el mapa He seguido con el mapa Ah, mira Otro de esos Habrá que salvarlo Eh Oh, oh, oh Llevas en el momento justo, chico No sé quién eres Ni de dónde vienes Pero... Tienes que liberarme en esta cadena enseguida Nah ¿Cómo me liberas? Le doy un secreto de esta sala Eso está llenísimo El tesoro es muy información Es muy veloza Pues está... Muy preocupado el chavo Eh No puedo pasar por ahí Ok, tengo que echar el agua Aquí... Uff Uff Me voy a terminar ahí Envedando de mala manera, eh Antes que nada ¿Hay algo por aquí? Hay corazones Venga Eh... No me sirven de mucho No hay nada más En serio, no No, tiene que haber algo más aquí No, dejémoslo Si no, este video ya está siendo muy largo Nomás salvamos al sujeto este Y ahí termina Venga, más potente Eh... Tengo que liberar aquel Y creo que nada más, ¿no? Eh... Venga Para abajo, para abajo Ajá Sí, sí Creo que nada más es aquel Y... A lo mejor el otro también Vamos a probar Dale ¿Cómo se ha movido la cosa? Venga No tan favorable para mí Pero se ha movido Uff Creo que... Ajá Sí, me quedo sellado Me quedo sellado Encerrado Vamos Creo que puedo dar la vuelta No Jo Pues tenemos un problema Dale Yo vine aquí convencido Que no va a ser a ese Pero no Al parecer no Venga No, Link Joder, Link Vamos a ello Sí, los video de las manmosas Ya están durando media hora ¿Dónde estoy? Eh No sé, pero Creo que es favorable para mí Creo que sí Dale Puedo moverla Venga Porque si no, Link Se le alborota la hormona Y... Y mal vamos Ok Recuperar resistencia Y... Dale Dale Perfecto Y pues ahora nomás sería cuestión de salir, ¿no? Por esta zona Ajá ¿Cómo? Pues dale Sí, sí Porque de hecho Si nomás presionas uno No puede salir Bueno, me entienden, ¿no? Vamos Ahora sí emerge Y yo creo que aquí Le vamos dejando, muchachos Así que Ya saben Yo soy Malink100 Comentando, jugando Y muchas cosas más Pero bueno No olvides suscribirse Dale like Compartir todo eso Y yo lo siguiente Sué me cuidan Adiós No olvides No olvides No olvides No olvides